Esperaba por más de 45 años este título y nosotros en este tiempo queríamos cumplir no solamente el sueño de muchas familias, hoy más de 250 títulos que hemos entregado pero además de la espera es la incertidumbre ahora saben que su ladrillo que ponen, que la construcción es de ellos y esto creo que es una deuda pendiente del Estado hace muchísimo tiempo, yo por ahí me pregunto ¿qué nos pasó en este tiempo que no se ha podido resolver estos temas? La verdad que ahora poniendo los equipos, coordinando con el Colegio de Escribanos de la provincia, articulando con los ministerios, con los institutos hemos logrado que la gente tenga el título de propiedad y habrán visto la alegría, la felicidad de la familia algunas personas mayores que ya no creían que lo iban a tener pudimos concretar ese sueño Mucha emoción, pero aparte porque la incertidumbre no conduce absolutamente a nada, garantizar el título de propiedad es darle a la familia la seguridad de lo que construyen pero además de saber de que lo que están forjando ahí es para ellos, para sus hijos, para su familia el lugar donde viven muchas veces el lugar en el mundo así que estar en este momento compartiendo con ellos es maravilloso estuvimos el sábado pasado en Juan José Castelli también entregando títulos, en ese caso de viviendas que no se habían resuelto hoy, títulos de terreno después de tanto tiempo, el emblemático ex barrio en Merenciano que nunca le habían dado los títulos, ahora se le dieron acá le dimos, a esa chacra le dimos los títulos pero por supuesto, pero aparte porque hace mucho tiempo estaban esperando, habían hecho todo lo que tenían que hacer y el Estado estaba como ausente, olvidado seguramente había otros temas que resolver digo, estos son los temas de la gente que hay que resolver 20, 20 años esperé porque se espera mucho y ahora es una emoción grande que uno se siente con algo que realmente luchó y que es suyo, es de uno así que nada más, agradecer al gobernador y muchas gracias, gracias por todo, gracias, gracias me queda nada más que agradecer y lo que más importa es la paz que uno siente la tranquilidad y la paz es enorme no tiene explicación así que muchas gracias muchas gracias al señor gobernador y una tarde llena de emociones muy contentos porque el día de hoy recibimos nuestro título de nuestra casa y bastante tiempo y bueno, gracias a Dios se nos dio este año porque veníamos esperando y bueno, gracias a Dios se nos dio sí, emocionada y bueno, un gran orgullo para nuestro hijo y para nuestra familia un logro, muchas gracias no, y algo muy importante para nosotros tener una propiedad nuestra estamos muy orgullosos del gobernador que tenemos una cosa que es nuestra muy contentos estamos y bueno, gracias a Dios